Esta fue una obra que yo le entregue al Colegio de Abogados de aquí de Madrid, donde declaro mi lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos son la dignidad del ser humano que tiene que respetarse en todo el mundo. Yo como venezolano y español me declaro en defensa de España, de Venezuela y de todos los países del mundo. Por eso entregué esta obra, que fue también conmemorativa de las fiestas del 3 de mayo de la Comunidad de Madrid. Y en relación a ello, prosigo con los documentos de Hugo Chávez Frías. Aquí está la celebración del 50 aniversario de Gadafi, el dictador Gadafi. Aquí lo pueden ver junto a Gadafi, en una bóveda de cristal, antibalas. Hugo Chávez Frías está considerado el séptimo asesino mayor del mundo de este siglo. Eso es para que tome en consideración que este hombre tiene que ser juzgado para que la justicia sea justicia. En este reportaje del diario La Razón, pueden ver los muertos de Hugo Chávez. Que son 100.000, hasta que se hizo este reportaje, este reportaje de verano el año pasado. El final de la Comunidad deala de la Comunidad de Madrid es un momento en el reportaje de la Comunidad de Guadalajara, que es muy especial. Baja, si no lo puso los muertos de ayuda, hay que irnos de la Comunidad, Los muertos de la Comunidad de Madrid, el mismo que quedó el minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a ponerle los titulares. Gracias. Esos son los titulares. Cuba ya no puede repartir comida. Ahí lo tienen. Porque claro, los hermanos Castro se quedan el dinero para ellos y se olvidan de los pobres cubanos. Como es la historia, la historia de todos estos países, de esos países que se identifica con la cultura oriental, que están muy alejados de la cultura occidental, porque no respetan los derechos humanos y porque realmente crean una serie de masacres de muertos, exiliados políticos, presos políticos, que ellos llaman presos políticos, que en la cultura occidental eso no se contempla. Por el respeto a los derechos humanos que es la dignidad del ser humano. Como contrapartida le pongo al presidente Aznar. Un hombre bastante justo y bastante venerado en el mundo entero, que hizo de España un país digno en sus ocho años de gobierno. En sus dos legislaturas que son ocho años, que suman ocho años. Digan lo que sea, lo dirán por envidia. Que Aznar es el gran presidente, ser el gran presidente de la historia española contemporánea de la transición. El presidente Aznar defiende los derechos humanos y la dignidad. Ofrece trabajo. Ofrece seguridad porque lucha contra el terrorismo. Es el presidente completo, el ideal de España, de Venezuela, de Cuba y de todos los países donde hay conflicto. Ese es el presidente Aznar, así se lo resumo. Cuando estaban mandando aquí en España, deseaban que estuviera en Venezuela y en Cuba. Y ahora aquí con Zapatero, piden a gritos que venga el presidente Aznar gobernar. Con el Partido Popular. Sin hacerle de menos a Rajoy, que va a ser el próximo presidente de este país. Después les ofrezco este reportaje del señor Sebrián, que es director del Grupo Prisa, donde refleja su desacuerdo con el gobierno de Zapatero. Porque al fin y al cabo el Grupo Prisa es una empresa y está quebrada por el gobierno de Zapatero. Este artículo es de verano del año pasado. Hasta el 2009. Y sorprendió mucho porque el diario El País se puso en guardia contra el gobierno de Zapatero. Y le preguntaron al señor Sebrián si había cambiado ideología el periódico. Pero respondió que simplemente que no. Pero que él no estaba de acuerdo con la política económica de Zapatero. Porque realmente con Zapatero no están de acuerdo. Ni los socialistas ni los comunistas españoles. Solamente está de acuerdo Hugo Chávez Frías. Que es su amigo personal. Y los hermanos Castro.